¿Dónde están los ojos que yo amé por los que me desvelé? ¿A quién hoy va a venir? ¿Dónde? Aquella boca que dejó, solo su huella inmortal, besos fatal que jamás olvidaré. ¿Dónde está su voz que dijo amor? ¿Por qué solo su eco me dejó hoy en soledad? ¿Dónde sus pensamientos volarán? ¿Y por quién suspirará o su corazón aún me superará? ¿Dónde está la voz que me robó? ¿Por qué su amor consigo se llevó matándome? ¿Dónde sus pensamientos volarán? ¿Y por quién suspirará o su corazón aún me esperará? ¿Dónde podrá encontrar otro ser que sepa más mejor que para olvidar?